Hola, hola, hoy vamos a poner a prueba un shampoo Yo estoy perdiendo el cabello Desde hace un año estoy calando un shampoo que se llama No voy a decir nombres Voy a tratar de no poner el nombre Pues ese shampoo, ustedes ya lo conocen, me imagino Gasto mil pesos por mes Mil pesos por mes Un año, no he visto resultados Ya estoy poniendo a prueba esos shampoos Desde hace un año Y chequen los resultados Me he hecho bastante shampoo Doy el masajito como dicen instructivos Dicen dar masajitos Me doy mi masajito Uso todos los tratamientos De shampoo paso uno, paso dos Uso el atomizador Y en vez de que me quede este pelo Se me está cayendo Un shampoo bofo Mil pesos para nada Se imagina mil pesos Dejenme ver el atomizador porque vean que no miento A mi no me gusta echar mentiras Tengo el atomizador Vale 500 barros del atomizador Y esos shampusitos valen 150 cada uno Son 800 Como quien dice Aquí está el atomizador que estoy usando Cuando me he hecho shampoo el paso uno Que es lunes Paso dos martes Paso tres así Así dulce de mes Bueno y resulta que uso yo eso Y nada Un año Y en vez de ver resultados Aquí está el atomizador Es el paso uno Es el paso dos Lo voy a dejar acá Ya me eché ese líquido El shampoo me lo estoy dejando Un minuto Dos minutos Cinco minutos Como dice ahí No veo resultados Estoy poniendo a prueba Ese un año poniendo la prueba Gastando mil pesos Mil pesos En un año Son doce mil pesos Que haya estado Como ya lo puse a prueba Ya no lo voy a comprar Me aguitó Como quiera ese Y pues Que otro shampoo me recomiendan Que ponga a prueba Para mi Para la calicia Yo como me estreso Lo mejor es que se editaron Por mis abuelos Que esa pelón Mi papá tiene como mortaela Aquí Y pues ni modo A lo mejor a veces Hay que afrontar La calicia Por Que a lo mejor un peluquín O ni modo Que me corte el pelo Como bien dice Para que hay un peloncito Ser así O como la roca Bien pochosa Se imagina así Ya se imaginarán Recomiéndanme un shampoo Bueno y eficaz Que realmente Sea para buena Si soy Si es Si solo Si lo super Ederitariamente Pues ni modo Y si hay un shampoo Que realmente Enfoque algo Ederitariamente Pues nomás Echarlo Yo ya puse a prueba Ese shampoo Y pues Lo que quieran A lo mejor Les puede dar resultados Si te da resultados Así no hay ningún problema Porque a lo mejor Como yo soy Calvice extrema O severa Probablemente a lo mejor Porque Hay claramente En la parte de atrás Aquí dice En la parte de atrás Dice Si tienes calvice Severa Recomiende a su doctor A lo mejor Mucho que a lo mejor Si no son de evitar O por estrés O alguna cosa El shampoo Te va a resultados La verdad Pero si realmente Ese grita No va a resultados Mejor otro shampoo Yo por lo pronto Me estoy bañando aquí En un tipo jacuzzi Que yo hice Este yo lo diseñé Lo llené de agua Y estoy para ir A toda la comunidad Si tú realmente A lo mejor Dices Wow Jacob Estás en Tampico Estás en San Luis Estás en esa parte De la República Mexicana Jacob Ven a visitarme Te invito a comer O ven a hacerme un trabajo Asesórame jurídicamente Aquí En persona Y dejo que me tomes Un video Para que las tomo Asesoras jurídicamente No les cobro Ni un 5 Solamente Suscríbete a mi canal Y pues pasa la voz Que hay un Jacob Que le gusta ayudar A la comunidad Ya pusimos a prueba El shampoo Y ya vieron Que no dio Resultado Miren Chequen mi pelito Se me cayó aquí Se me cayó acá Un año Usándolo para nada Mañana voy a poner a prueba Un shampoo Para moñar a mis perros Dicen que ese shampoo Huele bien rico Y echándose a tu perro Se quita el olor Del perro Mañana lo voy a comprar Y lo vamos a poner a prueba Pongamos a prueba Ciertos champuses Saludos Y bendiciones Ya vieron que no me dio Resultado Ese champusito Adiós Bendiciones Y pasen Una excelente noche Dios me lo bendiga a todos Y que sus planes Se inventan Para este año Si no se cumplieron Para el otro año Que se cumplan Nunca te has provencido Este año me fue mal Por mi modo Hay que enfrentar la realidad Y pues La cosa está Que si tú quieres Proponerte algo En tu vida Para este año No dudes El secreto está En que no dudes El día que tú dudas O alguna cosa Nunca van a cumplir las cosas El secreto está Que nunca dudes De ti mismo De lo que uno puede lograr Adiós